1, 2, 1, 2, pues bueno, pues bueno, la fiesta está aquí donde estamos nosotros, estamos aquí de fiesta escuchando música, esta música me gusta, me hace bailar, me pongo a la izquierda, a la derecha, delante, detrás, a la izquierda, a la derecha, delante y detrás, porque esta fiesta no va a parar hoy, estamos muchas horas de fiesta, porque hay que aprovecharse del día. Sí, 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 y esta canción se llama Nenas Guapas, imagínate, imagínate todo lo que se puede cantar, y hacer rapeo ahora sobre el tema este, que se llama la canción Nenas Guapas, porque las nenas están guapas, se llama la canción Nenas Guapas, se llama así, porque hay un montón de nenas que son guapísimas, y sí, sí, salimos de casa, salimos de casa, y damos una vuelta, y estamos aquí, estamos allí, y están esas nenas guapas, sí, esas nenas guapas, sí, voy al supermercado, está una tía que es muy guapa, estas nenas son guapísimas, sí, tengo una cita que hay un médico, y en la recepción está una nena guapa, esta canción se llama Nenas Guapas, y fin de semana lo mismo, fin de semana se va a la discoteca, se va al club, sí, y allí hay muchas nenas guapas, allí hay muchas nenas guapas, y están por todos sitios, da igual donde estemos, sí, 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 y por qué, y por qué son tan guapas estas nenas, porque tienen unos benzones de caramelo, y el mejillón, el mejillón echa un gusto a fresa, 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 y está, y está el chocolate de ese trasero, ese trasero, ese chocolate también está guay, y vamos a poner esta canción en marcha, porque de aquí para adelante vamos a hacer música que está guay, y que explota, explota la cabeza, y con esta canción que quiere decir Nenas Guapas, porque las tías son guapas, sí, sí, tienen un cacho pecho, tienen un pompete, un trasero, un culazo que se quiere comer, que no se quiere dejar tranquilo, está guapísimo ese trasero, y esta canción se llama Nenas Guapas, esta canción se llama Nenas Guapas, porque las tías, esas guapetonas, son guapas, y hay un balcón de tías, Nenas Guapas, por eso se llama esta canción Nenas Guapas, se ve bailando al ritmo que tienen que les gusta bailar, y mueven, mueven la cintura, mueven ese, ese cuerpazo, no dejan ni parar, están, están bailando, y nos gusta, porque esas Nenas Guapas nos hinchan el delantero, nos hinchan el delantero, Sese, con ese cacho pecho, con ese, con esa clase de figura tan sexy, pues bueno, esta canción se llama Nenas Guapas, porque hay muchas Nenas Guapas, para todos los gustos que uno quiera, Sese, y soy DJ Martínez, y estoy en Frankfurt, en Frankfurt, donde está la Eintracht de Alemania, Sese, la primera liga, hasta luego. 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 Sese, la primera liga, hasta luego.